limpiar los toto, miren mi gente esa es la nueva forma, lo busqué en youtube ven, ahora les voy a enseñar como se le quita esta parte de aquí mira lo fácil que sale esta parte de aquí mira, todos esos, todos esos es hueso ven, eso se corta ahí ahora les voy a mostrar lo limpio que queda este pescado, mira solamente eso es masa este es para mi compadre la leche, para que siga tirando leche una decoracioncita nítida, eso no tiene cuero, eso es bueno limpiecito por dentro